Mi nombre es José Arturo Velázquez Aranadillo, candidato a la alcaldía del municipio de Poseca por el Partido Unión Ciudadana y Centro Democrático. Es un placer para mí compartir hoy con los niños que van a tener la prioridad de nuestro gobierno, así como lo señala nuestro sentir, el deseo de integrar la familia. Es por eso que vamos a crear actividades públicas, las instituciones educativas, aumentar las infraestructuras deportivas en todos los escenarios, no solo en el casco urbano, sino en la zona rural, para que todos los niños tengan la importancia que se merecen. Vamos a luchar contra la desescolarización, contra la posibilidad del menor trabajador, que todos los niños se dirigen a estudiar y a jugar. Muchas gracias.